Necesita actualizar la información de su cuenta de EasyTag, como contacto, dirección de correo, facturación o forma de pago, o quiere actualizar su información para ingresar a la página. Comience haciendo clic en Ingresar en hctra.org. Ingrese a su cuenta. Pase el cursor sobre el menú de Cuenta de EasyTag para ver las opciones para actualizar la información de su cuenta. Elija Detalles de la cuenta del menú de la cuenta. Puede editar su información de contacto, de facturación, contactos autorizados y también el monto de reposición. Si desea cambiar su nombre de usuario, contraseña, actualizar la pregunta de seguridad o cerrar su cuenta, también puede acceder a esas opciones en la página de Detalles de la cuenta. Para actualizar la información de su tarjeta de crédito, puede elegir Información de facturación en la pantalla de Detalles de la cuenta. También puede llegar a esta pantalla al seleccionar Administrar facturación en la pantalla de Resumen de la cuenta. O, actualizar información de facturación en el menú de la cuenta de EasyTag. Elija Seleccionar como principal para que la tarjeta de crédito seleccionada sea la forma de pago principal. Para actualizar la información de una tarjeta existente, seleccione Editar. También puede editar la dirección de facturación. En esta página, puede añadir una nueva tarjeta de crédito. También tiene la opción de añadir una cuenta de banco nueva. Si ya añadió una cuenta de banco, puede seleccionarla y hacer clic en Seleccionar como principal, de ser ese su forma de pago preferido. O edite una cuenta de banco existente. Tome en cuenta que solo puede tener registradas un máximo de dos tarjetas de crédito y una cuenta bancaria. Así de fácil es actualizar la información de su cuenta de EasyTag. Si necesita ayuda, visítenos en hctra.org. Diagonal Help and Support